Los saluda con gusto Mario Castillo. Esta será una semana intensa electoralmente hablando. Se verán desfilar a los últimos candidatos ante la Comisión Estatal Electoral para su registro. Sin embargo, pueden surgir sorpresas. Ya ve que dicen que el que ríe al último ríe mejor. Y donde al menos Acción Nacional va ganando 1-0 es en el registro de los candidatos precisamente. ¿Será que el revolucionario institucional está planeando algunos cambios o solo es para hacer más cardíaco el proceso? Desde este viernes oficialmente comenzarán a llegar a su casa esas visitas de tres o seis años para hablarle bonito y prometer un sinfín de mejoras. Pasaremos los próximos tres meses desayunando, comiendo y cenando propaganda política con la que formaremos nuestro criterio y lo reflejaremos en las urnas el próximo 7 de junio. Nos vemos el próximo lunes.